Bienvenidos a unprofesor.com. Hoy vamos a hablar de un concepto bastante importante en el terreno del mercado que es el concepto de la competencia monopolística. En un principio el concepto de competencia y el concepto de monopolio son conceptos contradictorios, es decir, es muy extraño que exista una competencia monopolística, ya que si existe la competencia no existe el monopolio. Sin embargo, muchas empresas realizan acciones para diferenciar su producto de tal manera que crean lo que se llama monopolio de facto, es decir, fidelizan a los clientes de tal manera que los clientes no consideran la competencia como elementos que existen en el mercado. Pongamos un ejemplo sencillo. Si yo soy un consumidor de Pepsi, haga lo que haga Coca-Cola o haga lo que hagan otras empresas que producen bebidas de cola, yo seguiré tomando Pepsi. Debido a que yo he considerado, Pepsi ha conseguido la fertilización de mi persona como cliente, con lo cual yo actúo como si sólo existiera en el mercado de los productos de cola Pepsi. Así pues, ya puede hacer una publicidad agresiva Coca-Cola o cualquier otra empresa. Nosotros intentamos, a través de esta fertilización, crear un monopolio aunque exista la competencia, debido a que, pese a que la competencia existe, los clientes no la consideran como existente. Es la situación ideal para una empresa que ha sido capaz de fidelizar a los clientes, de tener unos clientes fieles que compran sus productos, como si no hubiera otros productos en el mercado. Consiguir esto es uno de los caminos para llegar al éxito empresarial. Os invito a que vayáis a la página web de unprofesor.com, ahí encontraréis actividades, la solución a estas y también cómo poderos contacto conmigo por si surge alguna duda en este vídeo. Muchas gracias por vuestra atención.